¡Suscríbete al canal! Vale, y como no puedo hacer nada más, bueno, ir a dormir y hablar con este, vamos a hablar con este Aquí me camuflo con ellos A ver, supongo que tengo que dormir porque ya no me quedan más opciones Arno, nos han jodido, tío Estamos en la cárcel, ¿y ahora cómo salimos? Mira, mira, la primera vez que abré el reloj y no se baguea A dormir Una noche fría, tenebrosa y dolorosa ¿Por qué con ese colchón? ¿De dónde sacaste esto? No estoy de humor ¡Devuélvemelo! La verdad es que mientras estás en el juego no tienes muchos problemas de fotogramas, ¿eh? Pero cuando están moviéndose los vídeos... ¡Qué tonto lo otro, dándose hostias en la cara! Mientras están moviendo los vídeos sí que hay bastante esto, ¿eh? Bastante lag, ¿eh? Como veis, mira, ahora volvemos a la misma zona Y ha subido 10 fotogramas por falta de uno A ver, tú Vamos a ver Te he puesto la vista de aida sin querer Ven aquí, ven aquí ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? Que me hayan cambiado el sistema de combate y no voy a saber cómo pegarte Mendrugo me llama ¿Quieres otra? ¿Veis? 20 fotogramas estábamos hace un momento Y me vengo en el combate y estamos a 36 La verdad es que sí, ¿eh? Hay que reconocer que los... Joder, me equivoco de botones La verdad es que hay que reconocer que los fotogramas tienen un poco de problema, ¿eh? Va, pégame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma, toma, toma ¿Qué? ¿Qué pasa? Madre mía, no veas si tiene vida o una de dos O que con la mierda de la palanca esta Bueno, la palanca, el palo este le quito poquísimo Va, ataca Noquea al ladrón, ya lo hago Después aprovecha tu ventaja para contraatacar Ya lo hago todo el rato Pero, bueno, noquear se referirá a que le quite toda la vida, ¿no? Porque no veas, macho No veas, ya ¿Dibujos? Eso de ahí Por todas partes Garabatos sin sentido por toda la celda ¿Dónde? Ven aquí, mendrugo Aparte esas manos Mira la pared ¿Qué haces? Concéntrate O sea que Este tío también tiene algo especial Ya estamos con los símbolos ¿Qué es eso? Mensajes del pasado He estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos ¿Cómo te llamas? Arnaud Arnaud Víctor Dorian ¿Dorian? Pues claro Pierre Velec Conocí a tu madre Bravo por ti Murió en Versalles Debió ser en el 76 77 Diciembre según recuerdo Sin testigos ¿Pero cómo? Tu padre era un asesino, Arno Dio su vida Luchando por la libertad de la humanidad Ven conmigo Y quizá vivas lo bastante para unirte a la hermandad Y a morrar a tu padre Escucha Seguro que tu secta es un grupo encantador Pero no me interesa Solo quiero encontrar a Elise ¿Y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? Con un palo de madera Lo haré todo Estoy por reiniciar Oh, ya dos meses después O sea que ya he salido directamente Estoy por reiniciar el PC, gente Bueno, acaba de ir muy fresco, eh Ah, vale, no, no Están aquí dentro todavía Sí, sí, eh A ver si guarda Y lo reiniciaré Porque no acaba de ir muy bien, eh Coño ¡Revolución! No te esperas Porque tengo que reiniciar el PC Porque, macho, el disco duro está sufriendo Está sufriendo Es que ya veis que Ya lo veis Cuando tiene que cargar las zonas Ahora ya la ha cargado ¿Veis? Fijaros Para que veáis lo que yo digo En el disco duro Ya ha cargado la zona Ya va perfecto Pero se nota, se nota Tengo que... Me pasa como en el Wolfenstein Si no reinicio el ordenador antes de jugar No acaba de ir bien del todo Así que nada Ahora seguimos Pero tampoco quiero hacer... Pensar que Ubisoft es una mierda de empresa Y que ha hecho el juego súper mal Tampoco penséis eso Sí que es verdad Como dije al principio Que haría falta un SSD Igual que en el de esto En el Call of Duty Me iría muy bien un SSD Pero deciros Que también es un poco Por mi... Por mi... Por mi forma de usar el ordenador ¿No? Porque claro Al tener en cuenta Que yo al grabar vídeos ¿Qué pasa? Que yo lo que hago Es... Pues... Generar espacio en el disco duro O sea Llenar espacio y borrar Llenar espacio, borrar Llenar espacio y borrar Y con esto ¿Qué es lo que pasa? Que luego los archivos Se me quedan muy separados Unos de otros Y... Tengo que hacer Muy periódicamente Tengo que hacerle Una desfragmentación al disco duro Y ayer mismo Borré casi 300 GB Del disco duro Y ahora está todo Muy desperdigado Está todo... No he podido hacer La desfragmentación Porque tarda muchísimo Tarda como 24 horas Y... No la he podido hacer Y entonces También tener en cuenta eso Que no es 100% culpa del juego Que también es un poco Mi caso ¿No? Porque tengo ya digo El disco duro Siempre muy lleno Siempre lo vacío Siempre... Entonces... Para que lo entendáis Para que lo veáis fácil Por ejemplo Un ejemplo muy fácil Para que lo entendáis Y ya continuamos con el juego Imaginaros que estáis haciéndoos un vaso de leche en la cocina Por decir Un ejemplo súper fácil Y... Tenéis... Tenéis... La leche El... Pues el cacaolat En mi caso Las galletas O lo que sea Todo a mano Todo en una misma mesa Todo ahí en el mismo sitio Pues en un momento Os vais a hacer el vaso de leche Lo vais a hacer todo rápido ¿No? Lo haréis muy rápido ¿No? Porque lo tenéis todo a mano Pero imaginaros Perdonad que pongo el móvil en silencio Pero imaginaros Por un momento Que en vez de tener Pues todo preparado en la mesa Tenéis que coger la leche de la nevera Tenéis que coger el cacaolat Del armario De la otra habitación Tenéis que coger el no sé qué De otro sitio Entonces ¿Qué pasa? Que vas a tardar más Pues es exactamente lo mismo Como el disco duro Tiene las cosas muy desperdigadas Muy perdidas Unas entre sí No las tiene juntas Pues le cuesta más leerlo todo Pero bueno Ya intentaré esta noche De hacerle El de esto La desfragmentación Y a ver si Si ya la consigo terminar Porque el problema Es que casi nunca La consigo terminar Siempre tengo que acabar Cancelándola Porque si no No puedo usar el ordenador Y tal Y perdería muchísimo tiempo Y no puede ser Porque ya digo No puedo usarlo Y no puedo grabar Entonces nada Era simplemente Para que lo sepa esto Porque tampoco quiero que penséis Buah Que mierda juego No me va a tirar bien En mi ordenador No tampoco penséis eso Tampoco es así Vámonos A ver si Espero que haya mejorado Un poco La verdad Al haber hecho esto Al haber iniciado Por lo menos En el Wolfenstein Se notaba muchísimo Yo que sé Por ejemplo Había momentos En el Wolfenstein Que me la quedaba muchísimo Pero si reiniciaba El PC Me iba súper bien Vale Vale Está claro A matarlos Está claro A matarlos Mata 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 A tomar por culo Venga Por el siguiente Bueno Mata Ubisoft siempre Quiere ser buena gente Y por lo menos No los matas No los dejas Medio muertos No quiero ir En sigilo Para que no me vean Entreténlos un poco Mendrugo Vamos 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 Bueno Sí Sí Se nota Que va muchísimo mejor Venga va Venir 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 Siempre me equivoco La costumbre ahora Del Sombras de Mordor Que claro El sistema de combate Es un tanto Parecido Entonces pues claro Me confundo un poco Anda Me puedo curar En cualquier momento Genial Ahora Ahí vienen más Puta Abre 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 Tío Que tenemos Exacto Como bien ha dicho El Arno Un problema Bueno Tampoco es gran problema Realmente Tampoco Eh Me ha pegado El cabrón Me ha pegado Me ha pegado Y no es bueno Que me pegue Ven aquí ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Dios A ese sí lo ha matado Fija Fíjate ¿Se mueve o no? ¿Se mueve? No, no Sí, sí A este sí Hay algunos Ah, ahora Ahora Dios Vámonos 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 Que vienen muchos Hay algunos Que por mucho que les peguen Se quedan ahí Guau 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 Se quedan ahí atontados Pero hay otros Cúrate Pero hay otros Que Que no, que no Que quedan bien muertos Dios, tío Que son muchos Loco Que son muchos Que son demasiados Que son demasiados Cúrate Vale Vámonos 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 A ver si Sí, sí Se puede seguir Se puede seguir Se puede seguir Vamos Vamos Vámonos Va Coño Cerno Vale ¿Hacia dónde? Por aquí Vaya cagada Pero bueno Se puede Cerno Cerno Que me la estás liando Vamos, vamos Vamos Di que está fácil Lo normal sería En la mayoría de juegos Por haberte caído ahí abajo Te hubiesen dicho Misión fallida Pero mira En este ¿No? Venga Va Compañero ¿Cómo escapamos? ¿Cómo escapamos? Esta cárcel Uf Vamos Vamos Venga Tío Se me agarran Todos los Mira Le voy a quitar El de correr A este ritmo Porque se me agarran Todos los sitios Donde no quiero Disparad Maldito sea No, no, no Nada de disparar Nada de disparar Que me revientan Entre todos Llegan a disparar Todos y me revientan Puta costumbre De sombras de Mordor Bueno Ya se me quitará Ya se me quitará Esa costumbre Vale Este está muerto Este está muerto Y Quedan Estos dos No, no, no Ahora disparaba Mi compañero Cabrón Fuera de aquí Vale Muerto Se les puede saquear ¿No? Supongo Si Se les puede saquear A ver que me da este Genial ¿Y cómo bajaremos después? Confía en mí Ah, no, tío ¿En serio no sabes Cómo vas a bajar? Pues de un salto De un salto Espectacular Lo que Vale Tengo que subirme Primero a la puerta Luego Allá arriba No, no llega Ah, vale Vale, vale Vale, vale Que hay un palo ahí Para saltar a la pared Vale Vale Y por aquí sí Por aquí Por aquí sí que puedo subir He hecho un pequeño cortecito Como siempre me han picado al timbre Y nada Antes de continuar Sé que ya antes he hecho un Un Os he explicado Lo otro Pero quiero explicaros esto Porque sé que el Assassin's Es uno de los vídeos Que más gente ve De los que me sigue ¿No? Entonces quería pediros perdón Porque resulta que me acabo de dar cuenta De que la capturadora Hasta que no hace Hasta que no han pasado Tres segundos De que yo le he dado al botón De grabar Resulta que no me coge el audio Y me acabo de dar cuenta ahora Y en algunos vídeos Puede ser que os habréis dado cuenta A vosotros De que el hola muy buenas A lo mejor no se oye Se oye ya después de Estamos aquí y tal En tal juego Porque Como digo Tengo que esperar Tres segundos A que la capturadora Empiece a coger mi audio Entonces nada Pediros perdón Ahora que ya lo sé No volverá a pasar Siempre lo tendré en cuenta Y me esperaré Pues tres segundillos Antes de empezar a hablar Nada Continuamos ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Sígueme! Más que nada Ahora me he dado cuenta Porque estaba mirando el vídeo este Y justo he mirado el principio Y digo Coño Joder Un momento Que es que está cargando la zona Porque he salido del juego Y he vuelto a entrar Que ha pasado bastante rato Entre un corte y otro Vale Ya ha cargado todo Sí, ya ha cargado todo Pues justo me he dado cuenta Porque estaba mirando El vídeo este A ver cómo había quedado Y he visto Coño Pues si el hola muy buenas No se oye Y pues Es por eso Porque me tengo que esperar Unos tres segundos La prisión te ha podrido el cerebro Viejo La bebida se ocupó de eso Hace mucho Ahora sube aquí No puedo Es imposible Imposible Así es la vida De los asesinos Chico Si sacas la cabeza Del culo Encuéntranos Encajarás bien Adiós ¡Mendrugo! ¡Mendrugo! ¡Tú! ¡Aréjate de esa cornisa! Venga Arno Arno que sabes ¡Merd! 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 Vamos Arno Vamos pero salta ¡Salto de águila! Ubisoft presenta Después de una hora Assassin's Creed Unity ¡Cojones ya! Después de una hora Vuelvo a repetir Joder Joder Cada vez las hacen más largas Las presentaciones En el 4 La primera presentación Ya era larga Hasta que te ponía Así como en este La presentación A lo mejor era media hora Y en este Joder En este Pues una hora A ver También hay que quitarle Los 10 minutillos Que he estado yo Contándoos unas cosas Y otras No Pero joder Una hora casi Bueno casi no Y este es el tercer vídeo Así que una hora A ver Vamos a continuar ¿Feliz? ¡Jum! Está preparada para todo ¿Eh? Tú un asesino Y yo una templaria ¿Tú? ¿Te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos Pero ahora solo puedo vengarlo Te juro que no tuve nada que ver con su muerte No es cierto No No Por mi vida Te juro que yo Es Una carta dirigida a mi padre Del día que fue asesinado Léela Ahora que estoy pensando Es que no estoy seguro Pero no será ¿No será que el mismo día Que me la encontré a ella Más mayor Maté a su padre En realidad En el suelo del cuarto de mi padre Sin abrir No lo sabía ¿En serio maté a su padre? ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete ¡Puuh! Ya la has cagado Arno Elis Ya no te quiere Hostia Se ve bien Joder Está bien detallado La verdad que los vídeos Se nota que Se los han currado Le han echado ganas Para que se vean bien Porque joder Se veía bastante Bastante bien Pero ¡Hala! ¡Qué mal! O sea ¿En serio? Arno tío Has matado al padre De tu novia ¡Qué mal! ¡Qué mal! En serio Ahora me acabo de dar cuenta Porque yo en suelo Quizás te puedes dar cuenta ¿No? En su momento Pero No me di cuenta Para nada De que Estaba matando a su padre Y luego resulta Que te la encuentro ¡Madre mía! ¡Madre mía! Arno, Arno Se ha tirado a la bebida Ya está Ya está mal Normal Normal Se siente culpable Si es que la que ha liado La que ha liado Arno Ahora flipa ¿Eh? Por eso también Ella es templaria Y resulta que O sea El padre de ella Era templaria Y el padre tuyo Era asesino Vaya, vaya Empezamos a Bueno Bueno Empezamos no del todo Porque tampoco sabemos Gran cosa de la historia Pero ya empezamos a Ver alguna cosita aquí ¿Qué pasa? Arno ¿Qué estás viendo? Ya ves No me había fijado Pero tiene el símbolo De assassins El El reloj este Que siempre lleva El Es la vista de Aquila Arno París Ahora París Está abierta Puedes explorar la ciudad O jugar en la siguiente misión Bueno De momento Vamos a ir a por la siguiente misión Este es el mismo mapa En el que estaba la otra vez No estoy No, no es No, no Me han cambiado ya de mapa Me han cambiado de zona Porque claramente Esta es mucho más grande La otra Si os acordáis Tenía dos Y esta tiene ya Esto ya es una zona Ya más considerable Esto si tiene buena pinta A ver Pero igualmente Antes de Bueno Antes de Ya os dije Que yo iría A coger los cofres Y hacer cosas así Que sean Muy vistas Ya en assassins Las iré a hacer yo No hace falta que las grabe Pero la historia siempre Así que nada Vamos a continuar De momento Con la historia Que iba a decir Imagino que será esta de aquí Pero no No es Pero vamos a ver Que es esto Pues no tengo ni idea Sale el símbolo ahí De assassins Sale Sale dentro Si dentro de la casa ¿No? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Sube, sube, arno Ya os digo No voy a hacer Casi ninguna Cosa A volver Joder A ver Sal, creo, ¿verdad? ¡Vaya, hostia! Me he pegado en la cabeza ¡Oh! ¡Cruel! El culto De Baphomet Aceptar y localizar Ver e indicar En progreso ¿A qué le doy? Ah, espérate Misión de dificultad alta Para mejorar tu nivel Ya sabemos más adelante Más que nada Ya por curiosidad Vamos a continuar Con las principales Algunas de estas secundarias Como esta Por ejemplo Seguramente la enseñaré Pero Ya digo Por ejemplo Ya lo expliqué Coger cofres Es una tontería Que os enseñe Como los cojo No veas, chaval No veas, eh Mira que había leído Que en algunas zonas Había metido muchísimas Dios, se ha clavado Ah, no Eh Eh Ahora ¿Qué bug es este, tío? ¿Qué bug del demonio? O sea, en serio Se ha quedado clavado Puedo mover la cámara Y tal Pero no No se mueve Ah, no, tío Se ha jodido el ánimos Se ha jodido Un cuelgue Un cuelgue del ánimos, tío Es Windows Es Windows Es como el ánimos O sea, es como Windows Y pues mira Se ha colgado Ha dicho Uy, error Error, error Error Apagar, apagar Ahora vuelvo, gente A ver si puedo Bueno, no sé si voy a empezar Sí, sí Seguramente haremos la siguiente Por lo menos ver el vídeo De la siguiente misión Así que nada Voy a cortar A ver si Bueno, a ver qué pasa Arno, tío Te has quedado Te has quedado en una pose Muy sexy Bueno, si te miramos arriba Porque la parte de abajo Arno, no Los pies, tío No sé qué te ha pasado Arno, pero madre mía Ojo al dato Porque Que es que le puedo dar Al Star y todo Pensaba que iba a tener Que salir del juego Pero resulta que no Que le puedo dar Al Star y todo Chico Pero bueno Tengo que salir Al escritorio Por huevos Porque Porque tengo que Tengo que volver a entrar al juego Es lo único que puedo hacer Así que nada Así que corto Pero Para que veáis Pedazo Esto es la primera vez Que lo veo O sea, se me queda El juego clavado Pero El volumen O sea, las voces se oyen Puedo mover la cámara E incluso Puedo ir al Star y salir Ole Ubisoft He conseguido arreglar El error Que acabáis de ver Hace un momento Aunque para mí Ha pasado realmente Un día entero Y es que Estuve probando Varias veces Intentando ir Por otras zonas De la ciudad A ver si había Alguna forma De conseguir llegar A la misión Sin que el juego Se quedase clavado Intenté abrirlo Pues En compatibilidad Con Windows 7 He probado varias cosas Y no había manera Al final Pues lo dejé por imposible Y justamente hoy He vuelto a abrir el juego Y he visto que había salido Una actualización Cuando lo iba a abrir Y digo Anda coño Pues vamos a probar Y Suerte la mía Pues se ha arreglado He tenido suerte Y parece ser que se ha arreglado Porque como veis Estoy en la zona Donde falló Y bueno He estado probando Darme unas dudas Por aquí Antes de grabar Si se queda grabado Y parece que no Que ya no falla Así que nada Vamos a ver con este El primer trocito De la misión Y a ver si puedo Terminar el vídeo Que como os digo He tenido que esperarme Un día entero Y por suerte Que la actualización Ha salido rápido Que Ubisoft Se ha puesto las pilas Porque si no La verdad Hubiese sido una putada Pues a lo mejor Imaginaros Si me tengo que esperar 4 o 5 días A que el juego funcione Pues hubiese sido un poco Ah Hubiese jodido bastante Pero por suerte Ya digo Al día siguiente Al abrir el juego Me ha salido una actualización Y pues eso Venga vamos Vamos Bien 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 Después de 10 o 15 intentos No sé la verdad Lo probé muchísimas veces Ayer Cuando terminé De hacer el cortecillo ese En el que veía el error Por primera vez Probé hacerlo Ya digo Un montón de veces Un montón de intentos Con varias formas Varias pruebas hice Y nada No había manera Pero por suerte Con la actualización Que estoy en la 1.2 Pues por suerte Funciona bien Supongo que poner la dirección Sería muy vulgar Pensaba que iba a haber algún vídeo Bueno al menos Vamos a entrar A la capilla Esto no es Notre Dame ¿No? Todavía esta no es No, no, no Esto no es Notre Dame Creo No lo sé tampoco Seguro Tiene que estar Porque estamos en París Así que tiene que estar La catedral Pero No sé Ha pasado por la nada No sé si realmente Está en esta zona O no lo sé La verdad Vale Vamos a buscar Lo que tengo que buscar A ver Y yo no lo he visto No lo he visto A ver Que tengo que encontrar Investiga dentro De la Sainte Capille Aquí arriba A lo mejor Sube Sube Por aquí Por aquí Ahí A ver Sube ¿Qué se supone Que debe iluminar La luz? No ¿Qué se supone Que debe iluminar La luz? ¿Se refiere Al cristal ese grande? ¿Qué se supone Que debe iluminar La luz? No sé A qué se refiere ¿Eh? ¡Arnold! ¿Qué tenemos Que hacer? Además me dice Por la vista de águila Pero no se marca Absolutamente nada Con la vista de águila Yo no veo Que se marque Nada así Resaltado Que tenga que tocar Si consigues sacar La cabeza del tercero Intenta encontrarnos Es que no lo sé Tengo que subir A lo mejor Arriba del todo Yo no veo nada La verdad No veo absolutamente nada Voy a intentar Subir arriba del todo Vamos, vamos Vamos para arriba Vamos, vamos Arnold Vamos Si es que se puede Tampoco sé si voy a poder Subir por aquí Sí, bueno Supongo que sí Por aquí detrás sí A ver si es esto No sé O a ver Porque me he fijado Que como veis Este medallón Tiene que estar relacionado Como veis Aquí arriba Se puede Hay como Unas Como unos barrotes Ya veis Para poder pasar Así que no sé Hice todo el rato Que use la vista de águila Pero claro Yo no veo nada Y no veo absolutamente nada A no ser Que haya que ponerlo Aquí en el Es que no me acuerdo Ahora como se llaman Estos cristales Este tipo de ventana ¿Qué se supone Que debe iluminar la luz? Ah, sí Míralo Está ahí Está ahí Vale, vale Pues no sé para qué coño Me dicen Que ponga la vista A ver ¿Cómo era? Sube, sube Era Dándole al LT Creo No A ver No No puedo saltar hacia allí Es que me voy a matar Si no Ah, amigo Subiendo Hay que subir Y saltar Ahora sí Ahora sí ¿Qué coño? ¿Qué me quieren decir con esto? ¿Que vaya hacia allí? Investiga Bueno, vamos a Ir hacia allí Yo realmente Tenía pensado Llegar a la misión Y que se viese el vídeo Y dejarlo ya Pero como no sale ningún vídeo Ni sale nada Pues vamos a continuar Un poquito más Venga, vamos Arno Así a la oscuridad Sin ver ni nada Venga, eh Con un par de huevos Vale Pues perfecto Sí, sí Ahora sí A ver A lo mejor ahora sale un vídeo Lo que sea Lo dejaremos Si sale un vídeo Pero supongo que cuando cargue Ya Bueno, supongo no Me habrá guardado Sí, ahí está Está guardando Así que nada Lo vamos a dejar por aquí La verdad Contento, contento El juego me está convenciendo Por suerte ya he arreglado Lo del bug La verdad Me jodió muchísimo Estuve pues Un montón de rato Ya os digo Lo probé muchísimas veces Para intentar que funcionase Y no había manera Al final lo dejé Por imposible Sí que has tardado Mendrugo ¿Qué es este sitio? Un santuario Donde aprendemos Y nos preparamos Lejos de los ojos Del enemigo Vale Ahora sí, gente Lo dejamos aquí Aunque parece que no Puedo Ahora, vale Ahora ha salido el menú Vale, pues lo dejamos aquí, gente Espero que os haya gustado Y si es así Pues ya sabéis Dadle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Las vivencias De nuestros ancestros Están cifradas En la doble hélice Tras tres décadas De investigación Nuestros ingenieros Han creado Una Ingenieros